Esta es la canción del enfermero Y la lleve al doctor Me dio una inyección Que para ella es lo mejor Yo soy enfermero se la tengo que poner Esta noche a acostarme Y así le cantaré Esta noche te la pongo Esta noche te la pongo Esta noche te la pongo Y no te va a dar Esta noche te la pongo Esta noche te la pongo Y te vas a componer ¡Esa! ¡No te va a doler! ¡Hey! 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 ¡No te va a doler! Ya tengo mi agujita preparada y bien limpita Y esta noche en su colita se la voy a poner Me dice con cuidado Que me vas a hacer doler Pero yo que soy canchero cantando se la pondré Esta noche te la pongo 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 Y te vas a componer Música Y esa a mi don ¡Mira, mirá! ¡Mira, graveyardo! ¡Mira, Laboratory! ¡S me va a doler! La puse boca abajo, su colita le palvé Y de un solo pinchazo mi agujita le enterré Y luego despacito mi jeringa le vacié Y ella con un suspiro me dijo, que bien haces Esta noche te la pongo, esta noche te la pongo Y no te va a dorar Esta noche te la pongo, esta noche te la pongo Esta noche te la pongo y te vas a componer ¡Mira herro!